bueno amigos estamos impresionando aquí un lugar turístico que le llaman los aposentos donde puedes traer un parque muy bonito mucha comida mucho colorido y la verdad pues es muy bueno aquí hay de todo mucha y hay agüita y cervezas hay de todo y hay gallinas hay gallinas y chorizo mira mucha chorizo es una inserta chorizo pescado y mojarra de veras mucha hay de todo un poquito por acá bueno vamos a ver bueno vamos a ver qué onda vamos a ingresar pero ahorita está más abierto que la vez pasada está más célebre dijera yo hay más movimiento bueno vamos a ver por acá allá se pagó no se obra mucho la cantidad de horas 5 sale por persona y 5 por parqueo cuando emily y yo venimos que total son 15 quetzales son como 200 centavos de dólar pues más o menos mira los caballos por acá también hay caballos si quieren caminar hay ruedas hay ferias si quieren caminar acá pues también pueden echarse una vueltacita hay carro loco se pueden divertir aquí algo grande pero ya está en plena feria miro yo así miro yo qué bonito está la calidad bueno vamos a ver el parqueo está estallado según nos indican por acá vamos a ver qué onda está allá aquí están las cuatrimotos vamos a echar una vuelta las cuatrimotos fíjate flaca aquí la onda divertirnos muchachos porque nos morimos ahí se acabó todo que tengan dinero no no tengan dinero ahí murió casacas ahí está mi excavadora mira muchachos voy a montar la excavadora yo tengo un mal ok entonces ya llegamos no nos vengas a peña encima muchachos bueno vamos a ir a poner un parqueo por acá a ver qué onda hacia allá hay uno vamos a ver hay uno y ahorita grande esta cosa hasta el trasmetro pueden venir a parquear aquí cabe bien también cabe el avión por si se quiere si muchas veces quieren ir en avión venganse y cae y baja un avión bien acá uy qué peligrosa esa sapeña no perdimos que caigan bueno bueno ya estamos por acá llevamos nuestra mascarilla también tenemos y donde dejó emily el bote de gel emily el bote de gel donde ahí está donde ahí está ahí está ahí es un bote de gel mira muchachos para echarnos ahí porque ya tuve ahí ya porque mala onda yo lo puedo usar también para mira metelo 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 en tu cartera para que vean mira va te pones a eso es que no tengo cartera yo me lo voy a utilizar eh bueno amigos continúa por allá bueno íbamos bajando y van las flakies buenas buenas gracias estas veces este lugar te gusta o no te gusta bien las pasadas que venimos ya ni me acordaba eh pero no había muchas personas ahorita como que ya está mejor está mejor ya está más chingón ajá y hay feria y caballos no había nada de eso nada más silencio y no había caballos bueno entonces ahí vamos caminando pero aquí con nosotros vamos a ver que ondas quien nos espera o como nos va eh dar la bienvenida a este lugar a ver como nos recibe vamos ya entonces no se pierdan los videos ahí porque estoy seguro que ustedes también van a conocer un poco de como luce este bonito parque de los aposentos entonces ahí pues donde ya también suscríbanse a nuestro canal Viva Guatemala y embranzas a eso a nosotros pues nos motiva a seguir adelante y compartirles a ustedes bueno por acá también vemos un medio de suile de caballito que viene para allá y para acá miren un chaval ahora miren un chaval pueden pasear acá jajaja pero bueno siempre hay un guía siempre hay un guía que los lleva porque si no va a agarrar furia el caballito si no me roba el caballo entonces por acá está impresionando más personas como pueden ver ustedes esto se está poniendo bueno hay una mini feria por acá si no estoy mal por lo que se ve está bien chido va mira yo no me enseñaron eso de un gusano antes anteriormente no estaba esto no ni la rueda ahora me pusieron más candente esto más bonito incluso les dije la Emily vamos a ver la vuelta Emily ah será que voy vamos hombre le digo ya está esa abuelita ya flaca no quiere divertirte le digo yo a ella ya se me está poniendo el pelo colorado sí párame chaval está esperando la cuarta edad bueno vamos a ver este por acá pero el moto en donde podemos circular hasta donde está por ahí va ahí no se siente espero que si va mira hay unos carros mira ah de veras va ahora ok vamos a montar por acá en esta guatrimoto en esta esta como un motivo guatrimoto va no se como decir esta onda solo se conecta se conecta no se conecta no se conecta no se conecta no se conecta la foto perdón perdón oh meca mira bueno no mira mi vamos a ver 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 aquí la Emily va manejando esta muy duro aquí esta angustia esta aparte estaicate cuando vienen Allá vamos cerca de la motilla, bien chingón a ver, toca la placa, veis llevar a dos vueltas la placa agarró furia allá, mirá aquí está la placa Cuidado, cuidado, fuertegando algo en la bauta es que está muy duro aquí, no? muy duro bueno, ahí, 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 ahí auxilio no, 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 no ya bajamos en las cuatro motos ahorita vamos a ver si vamos a subirnos a la rueda o ver que onda que hacemos porque la verdad pues la idea es llegar a ser divertida entonces ahí acompáñenos a esta aventura bueno aquí vamos ingresando a lo que es parte de este lugar ya que pues mira esta es la calle principal prácticamente de este parque bueno lo queremos hacer que bonita va cabaña grandota esa bueno entonces vamos a ver que onda que más nos puede brindar vamos a ver vamos a ir a meternos a día a pedalear lo que es el lago mira un chaco y comida a morir, carne asada, carne asada y toda la onda hay mucha ropa típica mucha artesanía la verdad se distraen bastante hay cosas muy típicas aquí bastante bastante dijera yo miren amigos para que el suelente ahí hay traje de baño y quieren bañar también por acá hay piscina acá ah si padece mira un chaco yrew con cara y caliasa de la n millennials que понравir una cosa muy rana mira laварda me gusta la canasta de ahí abajo pero nos gusta la canasta de ahí abajo a mi mamá le gustan muy cię las canastas están viendo canasta esto es como le llaman eso bien, canasta pero con un uh it's tindrernitas tindrornitos ba bueno miren che, que calidad se mira por aca, un chinero, miren, miren que eso, bueno vamos a ir por alla entonces orale talago, mira fleca, vamos a hacer una vuelta por ahi, vamos a pedalear, mira que bonita se mira, mira esa niña que lindo su traje ala que fresco ahi esta tan de sucio tambien porque no le da mantenimiento ahi como esto es algo natural pero tienen que estarlo como que a ver limpiandolo cada cierto tiempo llegamolo asi, venite vamos a, vamos alla, vamos a echar la vuelta por aqui, y onda, y esta onda, y es? una llama aca? a tomarse fotos, a tomarse fotos, ah si puede ser mas, se les robaron las llantas, miren muchachos, los largos les dejaron nada mas asi son mas, bueno vamos a ir a montar, vamos a montar alla muchachos, a ver y donde vamos los mas, a ver si no se hunde esto a ver si nos quedamos medio largas, mira ya me di los clásicos ahi, cabritos mas, bueno todos a la abrazio por aqui amigos bendiciones, mi amor nos despedimos, adios ahi, la flaca completa ahi